Se va a bailar Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Todo por él, yo mi sonso y mi buena mía Se me jode la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza Que descuérdese una vida para calmar nuestras tristezas Y los sueños no se cubren en aquel lugar, pero con fuerza Vivir, goce, cantar, reír, ya me lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana No hay que ser tan prepotente, un poco menos consumido Porque hace mucho día, si los negocios se han salido Ayudar a los que no tienen, solo tú sigo de mí Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Todo por él, yo mi sonso y mi buena mía Se me jode la pobreza, esa maldita es mi enemiga Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana No hay que ser tan prepotente, un poco menos Eso es lo que más me gusta Gracias por ver el video